¡1, 2, 30, Germán de la Mañana! Estuvimos acompañando a los pibes. Allí también estuvo nuestro compañero Gustavo Rojas haciendo imágenes. El gauchito que se jugó... Está al palo el arquero, mirá. Adentro el arco. 2015, 2016, 17 y 18 las categorías que disputaron esta nueva edición del gauchito rojinegro. Y en cancha del Centro Esencial, equipos como Porteña, Asociación, el Nueve Morteros, también Independiente de Balnearia, San Jorge y Centro, obviamente. Los equipos del Tiro Federal también. Tiro Federal que tiene una pabulita para después. Pero bueno, eso para después, para los virales. Para los virales, los pibes de Tiro Federal. Así que bueno, una linda jornada allí por la mañana. La mañana arrancó un poco fría, pero bueno, a medida que transcurrieron las horas, la verdad que fue una muy linda mañana. Llevamos el mate allí, torta asada también, bizcochitos, para pasar una nueva jornada del gauchito rojo y negro. Recordamos que estos son encuentros no competitivos. Los pibes solamente se dedican a jugar, no hay puntaje ni nada por el estilo. Y que lo van organizando los clubes, por lo menos uno al mes es el que intentarán durante el año repartirse los clubes para que todos los chicos puedan tener actividad durante el año. Muy bien, ¿qué categorías eran? Decíamos 2015, 2016, 2017 y 2018. Ajá, bien. Desde los cinco añitos, cuatro o cinco añitos, hasta los siete u ocho, depende de cómo cumplan. Bien recreativo. Bien recreativo, sí, mucha gente. Muy bien, ¿qué más? Y por último nos vamos a ir ahora a los karting, pero aquí en Brinkman estuvimos durante la semana pasada visitando el taller de Claudio Martino. ¿Lo conoce Claudio? ¿Cómo lo va a conocer Claudio? A Caco, como se lo conoce, allí están las imágenes. Bueno, Claudio, él arma los chasis de los karting. Tiene muchos chicos a los cuales está trabajando desde muchos años hace que hace este trabajo. Y bueno, nos llegamos para hablar con él, para que nos cuente todo lo que está haciendo y cómo se viene esta temporada 2023 del Martino Racing Kart. Vamos a tener dos notitas, dos partes de la nota. Una la estamos pasando ahora, Germán, y la otra nota la vamos a terminar de pasar en C1 para completar la información de Claudio con esta temporada 2023 del Martino Racing Kart. Bueno, ¿es todo? Es todo lo que tenemos. Gracias, Omarcito, nos vemos mañana. Gracias por la intro y nos quedamos con la nota con Caco. Dale, gracias. Y bueno, veníamos para preguntarte un poco y que nos cuentes cómo venís con el tema de los karting. Tenés tu propio equipo, el Martino Racing Kart. Y bueno, con mucho trabajo por delante, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre se da mucho trabajo. Ahora inclusive tenemos un mes de parate. Veníamos con mucha actividad todas las semanas. Todos los fines de semana de carrera, si no era un campeonato era el otro. Como estábamos haciendo dos campeonatos a la vez, la mayoría de mis pilotos. Entonces, no teníamos un fin de semana libre. Y por suerte ahora hicieron un parate de un mes. Bueno, entonces ahí sí podemos trabajar un poco más tranquilo. Si bien en la semana se trabaja full para dejar todo en condiciones. Pero bueno, sí, nos da un poquito más de respiro, ¿viste? Claudio, contanos específicamente qué es lo que te dedicas. O sea, ¿cuál es el punto de tu trabajo, digamos? Sí, mi trabajo se trata exclusivamente de chasis. Yo hago los chasis de los karting. Cada piloto, después cada piloto, cada padre, porque tengo pilotos muy chicos también, cada padre elige el mejor chasisista, el mejor motorista que le parezca, ¿viste? Yo en eso no tengo incidencia porque tengo una muy buena relación con todos los preparadores. Así que yo tengo que hacer mi trabajo que funcione bien el chasis y después el motorista tiene que hacer su trabajo. Pero en definitiva yo solamente hago chasis y los clientes eligen su motorista para la mejor performance o el que mejor le parezca, ¿viste? ¿Es un proceso largo el armado de un karting? ¿Cuánto tiempo te lleva? Y, por ejemplo, un armado de cero, un chasis, haciéndolo bien, tranquilo, y te va de cuando vienen los chasis cero kilómetros, por ejemplo, te va unos tres días más o menos. Pero después acá, la mantención, sí, un par de días te va. ¿Por qué? Porque vas revisando tuerca por tuerca, que no se haya movido la alineación. Justamente tengo el chasis de Maxi sola arriba de la plana porque tuvo un toque el fin de semana. Y, bueno, tenemos que revisar todo completo, ¿viste? La alineación siempre se mueve algo, de todas maneras. Esto son cosas que son muy sensibles y se mueve entre tanda y tanda. Por ahí tenés que poner el control de la alineación porque se mueve. Así que, para tener una mejor performance, siempre estamos en eso. ¿Con qué pilotos estás trabajando en este momento? Bueno, yo estoy ahora, en este momento, tengo varios chicos. Ariel Monticone, no es tan chico, pero bueno. Ariel lo tengo desde hace muchos años. A su hijo, Brunito Monticone, Maxi sola. Simón Galancino, que es un chico de Paquita, que es un chico chico, está en la juvenil. Está haciendo sus primeras armas en el 150, está andando muy bien. Después lo tengo en la categoría mayor, en la Libra Internacional, a Agustín Comba, que es de mortero, era de San Guillermo, ahora es de mortero. Y a Carlito Justina, que es de mortero también, en la Internacional. Son distintos motores. ¿En qué categoría están corriendo los chicos? En los campeonatos también. En los campeonatos estaban corriendo en el Open Car Santa Fecino y en el Certamen Santa Fecino de Karting. ¿Qué es lo que más cerca tenemos acá? Porque si no, después ya tenés que irte al Provincial Bonaerense, al Provincial Cordobés, que te vas a la Bulalle. Y nosotros estamos muy, muy lejos de todo. Nosotros la carrera más cerca que tenemos es Ramona, en el Certamen o en el Open, de acá de Santa Fecino. Y después todo Esperanza, Frank, Santa Clara, Santa Clara de Buenavista, San Carlos. Son todas carreras medianamente lejos para nosotros. Son todas carreras medianamente lejos para nosotros.